¿Qué es la quinta vez que vengo a Mundos? Pues debo decir que es la quinta vez ya que vengo a Mundos y que siempre que vengo estoy encantado y trato de venir cuando hay algo que contar. Cuando ya se ha hecho un trabajo anterior como fue el del año pasado de Hotel Transilvania y Pirates, que había que contar cómo se creó y soy el representante de Gran Gel Estudio. Pues me encanta. ¿Qué te voy a decir de Mundos? Uno de los mejores festivales que se organizan a nivel europeo y mundial también, sí es verdad. De cómo se tratan a los ponentes y de cómo los artistas nos vemos agasajados por tanto público y un público fidel. Ya no me quiero extender porque parece que os haga mucho la pelota, pero es verdad. Venimos encantados, de hecho. Nosotros nos convertimos en creadores de personajes por unas carambolas de la vida porque comenzamos haciendo cómic e ilustración. Queríamos ser dibujantes de cómic. Pero el cómic sufrió hace unos 20 años un bajón muy considerable con el cierre de la editorial Bruguera en Cataluña. Yo soy de Barcelona, entonces dejó un panorama no muy halagüeño. Entonces lo que hicimos es reconvertirnos estudiando un año técnicas de animación. Mi hermano estudió técnicas en aerografía, en dibujo. Y entonces nos reconvertimos a la animación, a trabajar para estudios de animación. Y empezamos a mostrar nuestros trabajos dentro y fuera de España. Entonces a partir de ahí empezaron a llegar las ofertas y las oportunidades. No, después de unos 25 años de estar en el sector, pues al principio sí, claro, no te conocen y hay que acudir. Pero con los años las ofertas ya nos conocen y van llegando. Gracias a Dios ahora tenemos un nutrido surtido de clientes que nos van mirando de cuando acabemos una producción pues de poder comenzar otra. Y cosa que nos mantiene a un nivel de exigencia muy alto pero que no tenemos que sufrir tanto por ir a la búsqueda de trabajo. Sí que impone, porque claro, son empresas que están en un sector muy puntero y que además los responsables, ya lo has dicho tú, nombres desde Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, Tim Burton, Peter Lord. Son gente que son, vamos, el máximo exponente en el mundo de la animación y del cine. Entonces, claro que, pero si te empieza el miedo ya, pues ya no vas a empezar la película. Quiero decir que hay que ponerse y eso es como todo, como vuestro trabajo. En principio hay un respeto y unas ciertas dudas, pero hay que ponerse a trabajar y eso se disipa rápidamente. La mayor dificultad siempre es crear un producto novedoso, un look, o sea, que los personajes no se parezcan a anteriores. Ahí recabe la mayor dificultad y crear un estilo novedoso para esa empresa. Hombre, es un motivo de orgullo, lo que pasa es que no te paras mucho a pensarlo, ¿no? Tú sigues con el día a día de tu trabajo y ya cuando llegue el momento, pues ya miramos hacia atrás, pero realmente no estás pensando continuamente, los ves en librerías o los ves DVDs o muñecos de tus personajes, pero te hacen gracia, por supuesto, y satisfacción. Como he dicho, es un orgullo, pero que tú sigues con tu día a día y con los problemas de cómo vas a crear el próximo, ¿no? Eso ya está creado, como yo digo yo, eso está cobrado y gastado, ¿no? Bueno, el mercado a mí me gusta mucho el 2D y el stop motion, pero por supuesto el 3D es el auge de las nuevas tecnologías y hay que adaptarse al mercado, adaptarse o morir. Entonces hay que crear para 3D, para tratar de crear el mejor producto para 3D y hay que estar siempre al día de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, alguna idea ahí, pero realmente cuando vemos el esfuerzo, el presupuesto que requiere, la dedicación y que nosotros ya vamos al máximo, al límite de nuestras posibilidades en lo que es personaje, se nos hace muy duro el ya pensar en producir y en hacer una idea propia. Tal vez en coproducción con algún estudio grande igual sí que lo haríamos, pero por nuestra cuenta es casi prácticamente un suicidio, ¿no? Entonces nos gusta ser muy realistas y ahí pues tampoco hay prisa. Si sale bien y si no, no pasa nada. O sea, hay que hacer el trabajo que te pertoca y si algún día tienes alguna idea y se puede realizar, pues bienvenido sea. Pero que no es una prioridad, digamos.